Quiero ofrecer mi primera vela a Dios porque Él ha estado ahí y estará conmigo siempre. Quiero ofrecer mi primera vela a Dios porque Él ha estado ahí y estará conmigo siempre. Quiero ofrecer mi primera vela a Dios porque Él ha estado ahí y estará conmigo siempre. Mi segunda vela es para mis tías porque ellas siempre me han dado consejos sobre la vida y las quiero mucho. Mi tercera vela es para mis primas porque ellas siempre están ahí para escucharme y para hacerme reír. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!